Ayer en Buen Dominicano, como se dice, se me fue la guagua y perdí la compostura. Tengo que pedir disculpas a la audiencia de Impolíticamente Correcto. No podía iniciar este corte sin hacer, digamos, esto. Pero de inmediato voy con lo que tenemos que tratar hoy. Señores, Ángel Martínez, y voy a poner el video más adelante, no por la primicia que dio, sino por la parte en la que se dirige a mí. El detective Ángel Martínez afirma de forma categórica haber dado con el paradero de Manola TV y que a su vez Manola TV se comunicó con él. Yo no tengo por qué dudar de eso. Yo le tomo la palabra al detective Ángel Martínez y comienzo mi comentario a partir de su palabra. Su palabra, no. De hecho, ya anda por ahí rodando una foto de quién es Manola TV en términos físicos. Una foto es un joven a juzgar por su físico. No debe tener más de 33 años de edad. Una persona que se ve que bueno en salud, en fin. Pero Ángel Martínez dice que está en New York. En efecto, los datos que nos pasaron a nosotros daban de una persona que estaba fuera del país, pero a su vez que tiene conexiones en República Dominicana. Y precisamente esas conexiones que tienen que ver con unas empresas dan a su vez con un funcionario del gobierno y con un empresario. Pero esa bomba la vamos a tirar después que pase el proceso electoral de este domingo 18. Repito, en el networking de Manola TV tenemos a un funcionario público relacionado que era una figura del mundo de los comentarios que hoy día es funcionario. Pero también tenemos empresas, empresas vinculadas en el networking de Manola TV. Esto da la impresión de que el proyecto Manola TV, ojo con esto, que esto es muy importante lo que voy a decir. Si ese muchacho es Manola TV, él no es el autor intelectual del giro que tomó el proyecto. A mí en particular me da la impresión de que él registró sus cosas, no tenía en mente darle ese giro, y de alguna manera lo contactaron para seguir esa línea de contenido que tiene actualmente. Humanamente olvidó que él había registrado eso, y le dio para allá. Esa es una vertiente. Buscándole la explicación a por qué cometió el error de registrar el nombre si iba a hacer comentarios desde el anonimato. La única explicación plausible es que esa no era su intención original. Y que cuando él le dio el giro, o lo contrataron para eso, olvidó, cometió ese desliz. Por increíble que parezca, puede pasar. Somos seres humanos. Nos equivocamos. Ahora, en base al networking que estamos viendo, en donde hay un comentarista local implicado en el networking, y también hay un empresario, empresario, que tiene o es propietario de una de las marcas más conocidas en este país. Están en el networking de Manola TV como relacionados. Cuando usted hace una investigación, es bueno que se sepa esto, usted no va buscando a un individuo. Usted va buscando networking, ramificaciones, que lo puedan conducir a un individuo, pero a su vez, que ese individuo lo pueda conducir a relacionados. Y eso es lo que hemos encontrado en nuestra investigación. Pero como estamos en elecciones, esa bomba la vamos a tirar después de, después de las elecciones municipales. Ahora mismo, y lo traje por esto, si Manola TV está en New York, el asunto se complica, porque lo que estamos viendo es que ese muchacho sería el ejecutor. Tenemos que ir tras las cabezas intelectuales de Manola TV. Así que, atención detective Ángel Martínez, profundice aún más, amplíe el espectro, porque es muy probable que ese muchacho sea solo un ejecutor. Porque, de qué manera o a razón de qué pueden figurar ese comentarista y ese empresario en el networking, en el tinglado de relaciones de Manola TV. ¿De qué manera? ¿No? O sea, yo lo dejo ahí en ese sentido. Ahora, lo otro. Cuando el detective, y debo aclarar aquí, detective, usted me malinterpretó. Yo simplemente hice un símil entre usted y las grandes figuras de la ficción literaria que la gente conoce como detectives. O sea, ¿qué otro detective se conoce en República Dominicana y en el exterior que no sea usted? Entonces, como usted es el único detective que se conoce en República Dominicana, hay que decir la verdad. Y, o sea, a nivel de imaginario colectivo, la gente dice Ángel Martínez, para bien o para mal. Repito, para bien o para mal. Funcionarios, empresarios, y la sociedad civil reconoce a Ángel Martínez. Entonces, es en función de eso, como no tenemos otro detective reconocido que yo hago, la comparación no fue una burla, no fue bullying detective, todo lo contrario, fue un halago. Lo que pasa es que a veces el estilo que uno tiene se confunde, pero bueno, o sea, que yo no tengo nada. Ahora, yo sí me sentí mal con el tema de la vinculación de unos carteles, etcétera, en fin, cuando, en mi bendita vida, en fin. Entonces, usted afirma categóricamente que Guido Gómez Mazara le dijo que yo era Manuela Tebeo. Y eso es delicado, porque en la entrevista, le voy a explicar por qué. Parece que usted no ha visto la entrevista que le hizo José Peguero a Guido Gómez Mazara. En donde Guido habla de una confusión, él no entra en detalles, pero a buen entendedor, como dicen por ahí, pocas palabras bastan. Guido lo que quiso decir fue que se dio un cruce de información en donde se le dijo o se le afirmó que yo era Manuela Tebeo. Entonces, cuando el propio Guido dice no, él no es Manuela Tebeo, ahí tenemos que hacer una interpretación del lenguaje corporal. A mí me queda claro que cuando él dice él no es Manuela Tebeo, es porque se da en él una especie de descargo. Es evidente que él manejaba la información, por eso el comentario que Guido me hizo, que fue el que en buen dominicano me, disculpen la palabra, me encojonó y yo prendí la cámara y comencé a grabar. Porque como dije en otra ocasión, yo pago mis culpas, yo pago por mis errores, lo que yo hago tiene consecuencias. Lo moral es que yo asuma las consecuencias de mis acciones y no tengo problema con eso. Ahora, a lo que yo me rehúso categóricamente es a pagar por las cuentas de otro y más aún, un pendejo, hay que decirlo y se lo digo en la cara, un pendejo llamado Manola TV que no da el rostro. Ah, qué bonito. O sea, agarra frases mías, copia mi cadencia con la intención de sugerir que soy yo. Entonces, Guido Gómez Mazara lo que está hablando es básicamente que se le dio esa información y yo digo que en un lapso de tiempo X él la creyó. Por eso se manejó conmigo de la forma en que operó. Pero ya está diciendo que no soy yo, ya está claro. Entonces, cuando usted dice, detective, que Guido Gómez Mazara le afirmó categóricamente eso a ustedes de cara a la versión de Guido, entonces, lo que queda es que usted estaría metiendo a Guido al medio de forma intencional para poder tener libertad en manejar una narrativa en la cual se me vincule a mí con Manuela TV. Entonces, ahora, yo diría que es a Guido Gómez Mazara que usted tiene que pedirle disculpas porque usted está diciendo que Guido le dijo eso. O aclaren eso para que no quede como que usted metió al medio a Guido Gómez Mazara. Ahora, sí debo agradecerle que haya dicho públicamente que yo no soy Manuela TV. En medio del dimi direte es un gesto digno y loable que usted diga a Neodisantos no es Manuela TV. También debo reconocer su objetividad porque usted dijo, bueno, fulano me dijo, fulano me dijo, fulano y fulano, pero yo voy a investigar. No fue mediocre. En vez de simplemente sumarse, pues sencillamente dijo, voy a investigar. Ahora, tiene usted que reconocer que antes que usted yo divulgué unos documentos que con toda, mire, detective, con toda seguridad, eso fue lo que obligó a Manuela TV a tener que comunicarse con usted. ese video que yo hice en donde en donde hablé de ese documento de ONAPI donde se salía una dirección y un nombre porque si Manuela TV no es el nombre que está ahí pero fue Manuela TV que mandó a esa persona por un asunto de honor por lo menos con esa persona Manuela TV se ve obligado a dar la cara y a tener que decir no, no es Junior, soy yo, fui yo que lo mandé y estoy en New York podría entender usted es inteligente detective y la audiencia también la mía y la suya así que no tengo que irme en explicaciones aún así yo voy a dejar este video suyo un fragmento de un video suyo en donde yo entiendo que a usted también se le fue la guagua detective yo no tengo nada contra usted si podemos debatir ojo con eso no se equivoque porque hay muchas cosas que usted dice con las que yo no estoy de acuerdo y usted tiene que entender que yo las voy a refutar y no por eso decir que es un asunto personal nada que ver simplemente es inconcebible que estemos de acuerdo en todo lo que planteamos pero yo no no tengo nada en contra suya usted me parece o sea yo o sea un personaje interesante dentro de estas plataformas emergentes en los últimos años y usted también tiene lo suyo entonces dicho esto los voy a dejar con este video de Ángel Martínez en donde él me emplaza me desafía yo no sé cuál es el desafío detective porque después de lo que acabo de decir bueno señores gracias por llegar a la parte final del video vamos a dejarlo entonces con el detective Ángel Martínez suscríbanse activen la campanita también compartan estos contenidos y coméntenlos mi enfogonamiento es con Aneudi una porque me trajo aquí y dos porque se burló de mí hermano si yo te ofendí Aneudi pido disculpas si te ofendí que no creo que te ofendí te di porque yo soy así yo soy agresivo y no barajo pelea con nadie si te ofendí disculpas pero tú debes pedirme disculpas a mí porque tú te burlaste de mí me hiciste bullying y yo soy bueno en lo que hago 48 horas y tengo a Manolo a TV en New York y ya tengo una promesa de entrevista a Manolo a TV la quinta pata yo espero que ustedes me den un derecho a réplica así es Manolo a TV está en New York y no es Aneudi todos estaban equivocados para los récords el detective Ángel dando muestra de que sí es un detective de que sí es un experto en el área de la investigación Manolo gracias por la conversación que tuvimos larga y tendida gracias entiendo tu posición si me da la entrevista como me prometiste con mucho gusto hermano estamos tus órdenes pero quiero aclarar que Ángel Martínez le da cátedra de lo que es la investigación moderna Manolo la TV está en New York y ha prometido darle una entrevista a señor Martínez tengo todo la conversación aquí toda una conversación muy amena para los que se burlan de Ángel Martínez como aneudizando yo espero que tú te disculpes conmigo porque de no hacerlo creo que está cometiendo un error farmacia 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 medicare gbc está abierta de lunes a domingo sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple farmacia medicare gbc la de nosotros los dominicanos resorte media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a ser una transmisión en tiempo real puedes contar con resorte media también si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos grúas de 40 20 pies en fin otra cosa artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K 6K con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube también puedes contar con nosotros resorte media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829 741 361 no 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 Gracias.